Las letras turísticas ubicadas en distintos puntos de la república son uno de los sitios a los que acuden cientos de turistas a diario para llevarse un recuerdo de los lugares que visitan, sin embargo, en esta ocasión, un grupo armado les dio un significado distinto, pues se grabaron junto a ellas para mostrar la zona que tiene controlada. Recientemente se viralizó un video en el que al menos siete hombres encapuchados con armas largas y un par de ostentosos vehículos posaron en las letras turísticas de Huamuchil, Sinaloa. Un sujeto desconocido exhibió que ellos se ponen el orden en la zona, buenos días tengan todos ustedes. Nos encontramos con el convoy que pone el orden en la rosca. Ahí está el compa Armando, bien bélico el vato. Ahí está la Highlander del terror del comandante Huacho. Aquí está un puño de bélicos, tírenles un pedito. El material, grabado en la calle Ferrocarril de Huamuchil, generó una ola de comentarios, en los que los internautas lamentaron el grado de intromisión de cárteles en Sinaloa. Tras la popularidad que alcanzó el video, las autoridades del estado tomaron cartas en el asunto, y Jaime David Silva García, director de policía, informó que se encuentran investigando los hechos para dar con el grupo delictivo que protagonizó el material. Silva García explicó que era un hecho aislado, asimismo, informó que buscarán que sucesos así no vuelvan a ocurrir, por lo que reafirmó el trabajo de investigación de la mano de otras dependencias y el ejército, con el objetivo de que zonas turísticas como la de Huamuchil sean seguras. Con información de Vanguardia y Milenio anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.